Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os traigo un aporte, que es un libro sobre la programación inicial para Python en Ubuntu. Es un libro básico que en principio se llama Python para niños, pero también se llama Python para niños y adultos que deseen familiarizarse con Python, porque empieza desde cero y nos enseña desde cómo instalar Python hasta los primeros pasos en Python. Sirve para cualquier plataforma, pero entre ellas nos enseña también a utilizar Python en Ubuntu. Y una vez ya instaladas las dependencias de Python, da igual en el sistema operativo que tengamos, el funcionamiento es igual. El libro cuesta 25 euros, yo os lo voy a prestar por el módico precio de cero euros. Aquí está el libro en PDF y como veis desde el principio nos enseña a instalar desde el centro de software las dependencias de Python y las primeras órdenes en la consola, y aunque está en inglés, eso sí, pero se entiende muy bien porque es muy básico y para dar nuestros primeros pasitos en Python, calculando cálculo y variables, por ejemplo, este capítulo. Pues solo tenemos que abrir Python, la consola de Python en Ubuntu, y como vemos, vamos siguiendo los ejemplos, 8 x 3,57 y vamos aprendiendo poco a poco Python y más o menos el inglés, es un inglés básico y se entiende. Aquí están los operadores Python, en fin, el librito está muy bien como introducción al Python para dar nuestros primeros pasos en Python, y es perfectamente utilizable en Ubuntu. ¿De acuerdo? Pues espero que os interese, os lo dejaré en el enlace de mi cuenta de Mediafire para todo aquel que quiera descargárselo y quiera empezar a aprender un poquito, teniendo en cuenta que es para niños, pues es facilito, aunque sea en inglés, siguiendo solo los ejemplos ya se va aprendiendo la programación en Python. Se va complicando un poquito, pero vamos, es básico y está muy bien el libro, por lo que llevo visto de él. ¿De acuerdo? Pues nada más. Lo importante del libro está en la consola Python. Lo importante del libro, de este vídeo, es el aporte más que el vídeo en sí. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.